Hablábamos de desequilibrio, de disrupción, y en toda situación de desequilibrio emocional hay ruptura. Hay una ruptura de los hábitos, de las costumbres, de la ruptura de los hábitos en el día a día, y hay pérdida, hay pérdida de la idea de que somos invulnerables, hay pérdida de espacios de salud, porque vamos a tener que dedicarlos para ir al médico, para ir a hacer los tratamientos, para hacer los estudios previos. Entonces acá es donde tenemos que poner toda nuestra atención. Ahora, cuando se dan estas situaciones va a depender de cada persona cómo las enfrente y cómo las resuelva. Y yo me pregunto, ¿realmente podemos dejar en manos de cada paciente diagnosticado por cáncer y teniendo una indicación de tratamiento de este nivel de disrupción que dependa de ellos mismos solamente cómo lo va a enfrentar y cómo lo va a resolver? ¿O podemos hacer algo? Eso es justamente lo que estamos proponiendo y es hace más de 25 años que lo hemos podido imponer en el Hospital de Oncología María Curí, que es el programa de atención psicoterapéutica preventiva en oncología. Es un programa de prevención y no es un trabajo de interconsulta. ¿En qué nos basamos? ¿En qué nos sostenemos nuestro trabajo? En dos conceptos. Uno es el de prevención. Prevención es adelantarse, que es lo que estamos haciendo. Conocemos de antemano la posibilidad de que haya un daño o un perjuicio, pero no sabemos a qué pacientes. Y tenemos que actuar con anticipación y preparar. Este es el concepto de prevención, donde nos ubicamos en un nivel de prevención secundaria, porque el paciente ya está diagnosticado de cáncer. Y otro concepto que es consecuente con esta idea de trabajo es el de psicoprofilaxis, que es algo que está muy desarrollado en nuestro país y que significa tomar precauciones, evitar daños, actuar e intervenir. Esto es en lo que basamos nuestro programa de atención psicoterapéutica preventiva.